Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda vertirla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Así que tienen el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver Que estoy aquí perdida en soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Entre lágrimas viviendo Los pasajes más horrendos De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Que breve fue tu presencia y mi hastío Que tibias fueron tus manos tu voz Como luciernaga llegó tu luz Y disipó las sombras en mi rincón Y yo quedé como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí sin ver Que estoy aquí perdida en mi soledad Son sombras que nublan el alma Y los sentimientos Estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo Son sombras que nublan el alma Y los sentimientos Y a tus ojos no me miran Y ahora vivo en soledad Son sombras que nublan el alma Son sombras que nublan el alma Son sombras que nublan el alma Y por ti me estoy muriendo Son sombras que nublan el alma Que me ahoga el sentimiento Sombras que son lágrimas dentro del alma Por ti Dentro del alma Sombras que son lágrimas dentro del alma Mi amor y me doble Dentro del alma Sombras que son lágrimas dentro del alma Dentro del alma Sombras nada más Dentro del alma Dentro del alma Gracias.